Las patologías más frecuentes del niño que yo veo en mi consulta son primero las otitis y lo que pueden ser infecciosas pueden ser otitis serosas que se acumulamos con el oído y produce sordera o los problemas de amígdalas tanto obstructivos que son niños que roncan y hacen amnias porque las tienen muy grandes las cuales las reducimos y las infecciosas son las amidalitis de repetición y vegetaciones en los problemas del oído vemos la supuración o el dolor de oídos que el niño se queja y en los niños de otitis serosa que es que se acumula moco dentro del oído sin que se infecte entonces lo que se nota es sordera en el niño en las amigdalitis las amigdalitis las infecciones son las placas de pus con la fiebre alta y en el problema obstructivo de que tiene las vegetaciones y las amigdalas muy grandes es un problema respiratorio que tú ves que el niño está con la boca abierta que el niño ronca por la noche y que puede llegar a hacer paradas respiratorias lo primero que tratamos aparte de la infección local si está supurando es intentar tratar de dar las vías respiratorias dejarlas lo más libres posibles con antibióticos hace falta con antiinflamatorios con antihistamínicos algunas veces con corticoides orales y luego por supuesto con tratamientos tópicos de nariz gotas el niño tiene más de 7 a 9 infecciones de fiebre alta y placas de pus insisto no rojas de fiebre alta y placas de pus en un año está indicada la amigdalectomía el quitar las anginas y lo que hacemos es reducir la amigdala cortarla por la mitad más o menos entonces el láser lo que hace es un corte limpio y a la vez que corta va vaporizando como si el concepto vulgar sería va cauterizando con lo cual sangrar muy poco y el postoperatorio es muy bueno la prevención hay que evitar los catarros evitar las infecciones locales en la nariz para que el niño respire bien por todo esto va unido si el niño no respira bien el niño respira por la boca con lo cual el aire no se purifica y tenemos más anginas tenemos problemas infecciosos en las fosas nasales con lo cual al tener infecciones de los mocos crecen las vegetaciones y entonces todo va unido unido unido